El proyecto ALAS, Grupo de Saltadores ALAS, Álvaro Rebulto, Santi Feria y Tony López, también acompañados de un canal profesional que se encarga de derrotar todas sus aventuras. Estamos buscando a Diana Mara para el 2016. ¡Sí, señor! ¡Un gran aplauso! ¡Primer saltador en el aire! ¡Primer saltador en el año! ¡Ellos tienen el récord mundial de vuelo de caída! ...que han conseguido y ahí nos tenemos apagado con esos trajes muy especiales. ¡Tenemos el último ya! ¡Perfecto! ¡Casi, casi para mal! Y es increíble que consiga. Hay que liberar el traje para que podamos mover esta unidad de desalto. Como primer lugar productor, como Santi Corella, con más de 15.000 saltos. Mientras vemos cómo recoger sus velas, hay que tener un cierto mimo a la hora de cuidar los maracayos.